mariposa atlas la mariposa más grande del mundo la mariposa atlas posee una entrada en el libro guinness de los récords como la mariposa más grande del mundo pues sus imponentes alas pueden ocupar una superficie total aproximada de 400 centímetros cuadrados y una envergadura de hasta 30 centímetros sus alas de colores vivos recuerdan los tonos de una serpiente venenosa y las usan para alejar a sus depredadores en esta especie de insectos raros las hembras son más grandes que los machos tienen un mayor tamaño la mariposa atlas es originaria del sudeste asiático y